En Hechos Aislados, dos personas fueron asesinadas este fin de semana en Tuluá, en los sectores de Farfán y La Balastrera. Terminó la búsqueda. El cuerpo del joven que había desaparecido en aguas del río Bugalagrande fue hallado en el sector El Guayabo. Emergencia por desbordamiento del río en el corregimiento de Salónica. Varias viviendas inundadas. Bomberos de Río Frío y Trujillo realizan evacuaciones. Gobernadora del Valle de Lian Francisca Toro inauguró obras de rehabilitación en la vía Tuluá La Marina. Alcalde de Tuluá exaltó y condecoró a los estudiantes pilos de la ciudad. En deportes, Cortuloa Sub-17 defenderá su ventaja a 3 por 1 ante Independiente Medellín. La final del Campeonato Nacional Sub-17 se jugará este lunes a las 2 de la tarde. Este es CNS Noticias, la noticia es que usted quiere ver. Bienvenidos a una nueva semana informativa de CNS Noticias. Saludamos a todos nuestros televidentes quienes a esta hora nos siguen a través de los diferentes caloperadores y a través de las diferentes redes sociales en Facebook y YouTube como CNS Tuluá. Empezamos con toda la información. En un centro asistencial de Tuluá falleció un hombre quien había sido lesionado con arma de fuego en el barrio Farfán en la noche de este sábado. Como Héctor Fabio Ceballos Barón, fue identificado el hombre que perdió la vida en la mañana de este domingo en un centro asistencial de Tuluá por la gravedad de las heridas. Esto tras una incursión sicarial registrada sobre la calle 25 con carrera tercera del barrio Farfán. Se estableció que la víctima de 29 años era natural del municipio de Ucala Grande. Aún se desconocen las causas de este atentado sicarial. Otro homicidio se registró durante este fin de semana en la Villa de Céspedes. En esta ocasión el crimen se registró en la invasión La Balastrera. Este homicidio se registró el día domingo en la invasión La Balastrera, zona sur de Tuluá, cuando un hombre conductor de un vehículo de servicio público tipo taxi fue abordado por desconocidos que le propinaron varias heridas con arma de fuego. La víctima fue identificada como John Jairo Jaramillo Andrade, de 38 años, natural del San Pedro Valle, más conocido en el gremio transportador como Carequeso, a quien le propinaron un disparo en la cabeza, causándole la muerte dentro de su vehículo. Las autoridades avanzan con las investigaciones para dar con los móviles y agresores de este homicidio. Con este hecho aumenta a 86 las muertes violentas en la Villa de Céspedes. A 100 metros antes de llegar a la desembocadura del río Bugalagrande, al río Cauca, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven que se encontraba desaparecido en esa población del centro del valle. Este es el momento en que Unidades de la Defensa Civil junto a la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande hallan el cuerpo sin vida de Jason Andrés Triana Mejía, de 21 años, desaparecido desde el pasado miércoles en esa población del centro del valle. Recibimos una alerta por uno de los areneros que se encontraba cerca allá al río Cauca, donde nos informaron que había un cuerpo flotando sobre el agua del río Bugalagrande. Pues de inmediato iniciamos la búsqueda y llegamos allá aproximadamente 100 metros antes de la desembocadura del río Bugalagrande. Nos desplazamos con un familiar y en ese efecto hicieron la debida identificación. Al parecer la víctima trató de cruzar el río Bugalagrande en caballo, pero presuntamente fue arrastrado por las aguas del afluente. Bueno, en primer lugar que cuando estén sin época de invierno no deben de entrar a utilizar estas aguas ya que los caudales del río aumentan considerablemente. El cuerpo de este joven fue encontrado en la mañana de este sábado a la altura del corregimiento del Guayabo en inmediaciones de la hacienda Miraflores de Bugalagrande. En emergencia se encuentra el corregimiento de Salónica por el desbordamiento del cauce del río Lindo y de la quebrada San Alfonso. Hay varias viviendas inundadas y se presentan algunos deslizamientos. A esta hora bomberos atienden la emergencia. De las cuatro y media, cinco y media de la mañana aproximadamente se presentó un fuerte aguacero en el corregimiento de Salónica, lo cual provocó el aumento de los cauces del río Río Lindo y de la quebrada de San Alfonso. También nos provocó un aumento en los cauces de las aguas escorrentidas de las montañas, por lo que en algunos sectores se presentaron unas inundaciones de las viviendas, pues en especial por el aguacero, ya que el sistema de evacuación de aguas lluvias no dio abasto de colachos y se inundaron algunas viviendas, como en algo otras, el paso de las quebradas pues hizo inundar muy levemente estas viviendas. La emergencia comenzó con el fuerte aguacero de esta madrugada que rebosó los caudales del río Lindo y la quebrada San Alfonso, que inundaron varias viviendas de Salónica y provocó deslizamientos. Se nos inundaron los barrios Portales del Río, allí se inundaron algunas viviendas, en el barrio Laureano Caicedo también se inundaron tres viviendas aproximadamente, hay algunas viviendas inundadas en el barrio Pueblo Nuevo, otras en el barrio La Quincha, una en el barrio Villanueva, se inundaron dos casas en la vereda Las Brisas, en este momento tenemos un deslizamiento en la vía a la vereda Morroplancho, el cual tiene incomunicado el corregimiento con esta vereda, tenemos dos muy pequeños pero pues requieren de maquinaria en la parte de la vía hacia el corregimiento de Andinápolis, pero pues allí hay paso para vehículo pequeño, un paso restringido. La comunidad de Salónica en los barrios aledaños al río Río Frío resultó afectada por las lluvias torrenciales de las últimas horas en la región y ante el inminente riesgo de inundación de barrios como La Quincha, Pueblo Nuevo y Morales, entre otros. Por este motivo se activó la sala de crisis del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Río Frío, desde tempranas horas de la mañana el señor alcalde encabezado con, encabezando acá la situación y con todos sus secretarios de despacho han estado al tanto de la situación, ya en contadas horas estará la maquinaria amarilla del municipio, estarán en el corregimiento de Salónica para retirar estos deslizamientos, las unidades del cuerpo de bomberos de Salónica ya se encuentran realizando el respectivo censo para saber exactamente cuántas son las familias afectadas debido a la situación y ya pues por fortuna ya se bajaron todos los cauces de los ríos, hubo que hacer una evacuación preventiva de la comunidad de la parte baja del corregimiento de Salónica ya que inicialmente el río trató de desbordarse por el sector de las flores pero pues afortunadamente el cauce bajó muy rápido y no se nos desbordó. La emergencia encendió las alarmas de las autoridades municipales en Río Frío. Pese a que el cauce de los ríos bajó la alerta continúa y los organismos de socorro siguen en la zona para realizar labores de evacuación y prevención. Es hora de ver la sección de Centro Aguas. Calidad de agua, calidad de vida. Centro Aguas Calidad de agua, calidad de vida Centro Aguas Centro Aguas se encuentra realizando un proyecto muy importante que es el proyecto de optimización de las estaciones de control sectorial. En Tuluá tenemos 24 sectores hidráulicos y en este momento estamos trabajando en la optimización de 18 estaciones. Es un proyecto que nos permitirá actualizar nuestras antiguas estaciones de control. Vamos a cambiar los medidores. Los medidores que teníamos antiguamente eran medidores mecánicos. Vamos a instalar medidores electromagnéticos. Igualmente vamos a hacer una optimización de las válvulas reguladoras de presión de tal manera que estas válvulas se puedan regular con la hidráulica de los sistemas. Es decir, estas válvulas se van a abrir y a cerrar dependiendo de la demanda que se ejerza en cada uno de los sectores hidráulicos. Estas señales de caudal y presión que se van a medir ahí van a llevarse a un centro de control maestro, en donde vamos a tener la oportunidad de analizar en tiempo real toda la información que se captura del sistema. Esto es muy importante porque le permitirá a la empresa tomar decisiones operativas con mayor rapidez, tener un mejor control de las presiones del sistema. Nos permitirá también lograr una reducción en los volúmenes de pérdidas que siempre se tienen en estos sistemas de acueducto y definitivamente mejorará la operatividad del sistema. Como toda obra, este proyecto de optimización trae consigo cortes, cortes que son prolongados. En este momento nosotros estamos haciendo actividades hidráulicas que generan cortes que van entre 8 y 10 horas. Ya hemos adelantado actividades como instalación de tableros, cableado y conectividad, pero todavía se hace necesario hacer cortes para hacer algunas obras ya de tipo hidráulico. Le pedimos a la comunidad comprensión en este sentido. Esta es una obra necesaria para la ciudad, como lo dije anteriormente, mejorará la operatividad de los sistemas y definitivamente pues sí tiene sus incomodidades, pero esperamos que a enero ya estemos finalizando obras y tengamos un sistema de acueducto moderno y con muchas posibilidades de operación. Centro Aguas. Calidad de agua, calidad de vida. Hacemos la primera pausa para comerciales en CNS Noticias y ya regresamos con más información. La S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com. Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro espacio, ¿sí? A las cápsulas informativas de Legón Telecomunicaciones. ¿Sabías que tú eres parte de nuestra familia? Acompáñanos día a día con información y entretenimiento y descubrirás por qué. Estamos más cerca de ti de lo que puedes imaginar. Somos la empresa de telecomunicaciones que día a día te acompaña con múltiples canales de televisión y el mejor servicio de internet. Mira. Legón Telecomunicaciones es una empresa colombiana dedicada a ofrecerte productos y servicios en telecomunicaciones y del mundo digital. Legón Telecomunicaciones está comprometido con la calidad e innovación de los productos y servicios y se destaca por el esfuerzo y actitud de servicio de sus colaboradores. Prestamos servicio de televisión de alta calidad con más de 70 canales que cubren todos los géneros de programación, como deportes, cine y series, infantiles, novelas, documentales, variados, nacionales y regionales, religiosos, musicales, noticias, entre otros. En Legón manejamos tecnología análoga y digital, lo que nos permite estar a la vanguardia de la tecnología. En Legón Telecomunicaciones contamos con internet llegando con fibra óptica a su hogar o negocio, con la cual puedes tener velocidades hasta de 100 megabits. Ahora que ya sabes por qué Legón, tú y yo, somos una familia, te invito a que nos sigas conociendo en una próxima cápsula informativa llena de mucho entretenimiento. Hasta la próxima. 3, 2, 1, y ¡Action! ¡Gracias! ¡Eso es increíble! Yo me llamo Eduard, Juan Esteban, Samuel, Juan Salvador, Ángel, Juan Gregorio, Martín Triano Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos... ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales. Para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Entonces, aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. Los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima. Es de alta calidad. Mira, ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del grupo empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1,500 pesitos. Esto es precio de locura. Venga, me encanta. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Gracias por seguir en sintonía. El Centro Integral en el Manejo del Dolor Dolormed realizó con éxito la jornada gratuita en atención en salud. Gran acogida de los tulueños a la jornada. Positiva fue la asistencia de la comunidad en Tuluá a la jornada de salud organizada por la clínica Dolormed. Quiero darle las gracias a nuestra comunidad tulueña por creer en nosotros, por haber asistido a nuestra jornada de salud gratis. Es un espacio que hemos abierto los especialistas y médicos del Centro Dolormed para el servicio de nuestra comunidad en agradecimiento por su apoyo incondicional y por creer en nosotros. Dolormed es el Centro Integral en el Manejo del Dolor que tiene a disposición de los habitantes consultas en diferentes especialidades. La clínica Dolormed ha sido una clínica creada para el servicio de la humanidad, prestando servicios sobre todo en manejo y rehabilitación del dolor, como su nombre lo dice, pacientes con dolores crónicos, pacientes con dolores agudos. A qué me refiero, pacientes que tienen quejas y dolencias en su aparato locomotor, o sea, articular, pacientes que tienen problemas en sí de columna, rodillas, hombros, tobillos, todo lo que tiene que ver con problemas articulares. El imitador de Rastacuando amenizó la jornada de salud en este Centro Integral del Dolor. En estos momentos nosotros contamos con ortopedia, que es nuestro fuerte, medicina del dolor, neuroradiología intervencionista, rehabilitación y servicio prioritario, prestamos un servicio de 7 a 10 de la noche. ¿Ten algún dolor? ¿Dolor mal o cura todo? ¿Por qué se arriba o menos? Cambiando de información y con una inversión de 4 mil millones de pesos, se rehabilitó la vía que de Tuluá conduce al corregimiento de la Marina, obra entregada debidamente señalizada por la Gobernación del Valle. Con la presencia de autoridades departamentales y municipales, se inauguró la obra de la vía que de Tuluá conduce al corregimiento de la Marina. Bueno, primero que tenían una vía de muy mal estado, pero lo que más representa es el poder abrirle paso al turismo, a la agroindustria, a que puedan los campesinos bajar sus productos sin ningún problema por una vía que quedó excelente y que por supuesto vengan muchos vallecaucanos y muchos tulueños a disfrutar de la belleza que hay geográfica en esta región. Así que pues de verdad me siento muy contenta de ver que vamos a generar ingresos, que vamos a poder lograr que la gente tenga mejores condiciones de vida. Cerca de 4 mil millones de pesos invirtieron en la reparación de la vía que va desde el punto cero, es decir, el barrio Estambul hasta la curva de los Godos. Por supuesto, no solamente en la zona rural, sino también en el casco urbano. El apoyo de la gobernación ha sido muy importante para poder atender necesidades, inquietudes, resolver situaciones para nuestra comunidad. De modo pues que muy agradecido con la gobernadora, la doctora Elia Unasica Toro, con los funcionarios de la gobernación del Valle del Cauca y con todas las inversiones que se han dado a favor de nuestro municipio y de nuestro pueblo. La comunidad de este corregimiento se mostró satisfecha con los trabajos realizados por la administración departamental. Sí, también se comprometió y nosotros aquí en la comunidad contamos con una cancha deportiva. Pues se encuentra en mal estado porque no tenemos buena grama, no tenemos graderías. Y ella hizo un compromiso con los niños en que les iba a adecuar el sitio para que pudieran ejercer en buenas condiciones el deporte del fútbol. El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, destacó la labor conjunta que se desarrolla junto con la gobernación del Valle para la ejecución de obras en el municipio de Tuluá. Satisfecho se mostró el mandatario de los tulueños con la labor que desarrolla la gobernadora Dilian Francisca Toro en beneficio de la ciudadanía tulueña. Hemos podido realizar un trabajo en equipo que ha sido fructífero, que ha dado como resultado acciones positivas a favor de la comunidad. Hoy se están entregando inversiones millonarias a favor del pueblo tulueño. De modo que vale la pena seguir trabajando en este esfuerzo conjunto, seguir haciendo las cosas en atención a la comunidad y poder seguir desarrollando y garantizando las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. El jefe de gobierno local asegura que las obras para transformar a Tuluá no paran y que vienen muchas más. Muchísimas más, vienen muchísimas más, muchas inversiones. Este año que entra en el año 2019 seguramente se van a dar cosas muy positivas a favor de nuestro pueblo tulueño. De esta manera Tuluá avanza y se transforma de la mano de la administración municipal y del gobierno departamental. A continuación le damos a conocer algunas obras que la Gobernación del Valle del Cauca ha realizado en la Villa de Céspedes. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Es hora de hacer una nueva pausa para Comerciales y ya volvemos con más información. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smurfit Kappa, sostenibilidad en cada fibra. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Ahora consiste crédito para que adquiera sus productos más fácil y rapidito. En las marcas más reconocidas de las líneas aluminio, plástico y electrodomésticos menores. Nos encuentran en la calle 27, número 2022 en Tuluá Valle, frente a Olímpica Centro. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Te asesoramos en tu compra. Servicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos. Sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada. Concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Servicanes, la casa de su mascota. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. ¿Qué te gusta de Lorelay? ¿Qué te gusta de Lorelay? ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les huele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia, con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Llegó la Navidad y el Centro Comercial Bicentenario Plaza premia la fidelidad de sus clientes. Por compras mayores a 30 mil pesos, puedes reclamar tu boleta para ir al Gran Concierto Bienvenida a Diciembre. Con Alfredo Gutiérrez, los Latin Brothers Carval y los Betas de Colombia. Este primero de diciembre. Solicita tu comprobante de compra en el local, preséntalo en la administración y lleva tu boleta. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Bueno, bonito y barato. Surtitex tiene su ropa. En Surtitex, ahora puedes llevar ya la moda para toda la familia. Con tu CIS de crédito y el plan se pare. Surtitex, bueno, bonito y barato. Con los uniformes de los colegios públicos de Tuluá y la Marina. Mejor calidad, moda y precios. Surtitex, bueno, bonito y barato. En Tuluá, calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, calle Octava, número 1252. Surtitex, tienes ropa. Creamos arte. Creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Bodega Kelly Mejía, con más fortaleza, presenta su nueva imagen y servicio. Distribuidor mayorista de cementos argos con entrega de producto a cualquier parte del país. Ventas al por mayor y de tal. Carrera 232849, pedidos al teléfono 224-7528. Celular 315-467-8035. Tuluá, Valle. Bodega Kelly Mejía. Atención, atención. ¿Quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante seis meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el Barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia, auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. ¡Ele de la mejor! Seguimos con más información en CNS Noticias. En el primer encuentro de cocinas tradicionales en Tuluá, evento organizado por InfiTuluá y la Cámara de Comercio, se exaltó la labor de los emprendedores en la comida de dulce y salada. El escenario para el primer encuentro de cocinas tradicionales en Tuluá fue el Bicentenario Plaza, lugar donde los amantes al buen sabor se retroalimentaron de la variada gastronomía de nuestro país. Tiene como finalidad resaltar la labor del cocinero tradicional y la riqueza que tiene estos saberes como parte del patrimonio cultural de Tuluá y el Valle del Cauca. Es un encuentro de cocina tradicional que aspira a convertirse en un gran festival de cocineros del centro y norte del valle. La cocina tradicional es el oficio que emprenden las amas de casa, como las comidas saladas y dulces, en el que en este encuentro se exaltó esta labor. Me parece muy bien porque nos dan a reconocer, es lo que me pareció a mí que nos dieron a conocer y habernos descubierto. Y es un reconocimiento a su labor diaria para que se persista y ojalá no se acabe la tradición del Valle Culinaria del Valle del Cauca. Este primer encuentro es una iniciativa para promover el primer festival de gastronomía en la región. Mecateando con Onelia es una de las organizaciones que participó del primer encuentro de comidas tradicionales en Tuluá. CNS Noticias habló con la heredera de ese negocio de comida dulce. Rosalba Ayala, una de las mujeres íconos de la comida dulce en Tuluá, e hija de María Onelia Aguirre, expresó que este encuentro de cocina busca rescatar las recetas tradicionales labor que su progenitora lideró por 74 años. Una persona muy antigua en la galería, de ahí viene esta tradición de rescatar las recetas tradicionales del dulce, del masato, el chapú, el trasnochado, el cuaresmero. Y para mí es un orgullo representar esta empresa que hemos tenido desde hace muchos años. Mi mamá duró 74 años en la galería, junto con mi mamita fueron fundadoras de la galería de Tuluá. Son muchas las proyecciones de esta mujer, con su pequeño negocio de la comida dulce en Tuluá. He sorprendido bastante con la charla que he oído, porque pues muchas veces trabajamos y trabajamos, pero no sabemos de dónde viene nuestra cultura, ¿cierto? Y de dónde vienen nuestros productos. Entonces para mí ha sido una charla muy importante. Mecateando con Onelia es un referente para el paladar de los tuluños, si de comida se trata. En algún evento me pusieron a ponerle nombre a mi empresa, a mi empresa es Mecato Tradicional. Pero para mí ha sido un orgullo grande, 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 todo este encuentro, todo este proceso y todo este largo tiempo de estar cultivando esta empresa y rescatando los valores y rescatando lo tradicional. Siguiendo con noticias positivas, la Administración Municipal reconoció a los estudiantes de instituciones públicas y privadas quienes obtuvieron los mejores puntajes de las pruebas a ver. Con una ceremonia y la entrega de varios premios, la Administración Municipal reconoció a 16 jóvenes de colegios públicos y a 10 estudiantes de colegios privados. Es algo que nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo poder compartir en esta noche con los niños de la generación M, de la generación que enamora decimos nosotros. 16 niños de instituciones educativas del sector público y 21 niños o jovencitos y jovencitas de instituciones del sector privado que nosotros homenajeamos, resaltamos su desempeño académico y resaltamos su resultado en las pruebas a ver. Para nosotros también es un honor muy grande poder compartir con ellos, con sus familias y poder en este espacio, poder desde acá, desde la Administración Municipal, reconocer el esfuerzo que se ha hecho en las instituciones educativas y el esfuerzo que han hecho estos jovencitos. Además, a los mejores cinco estudiantes de las instituciones educativas fueron premiados con un viaje a Perú. A ver, estamos haciendo un homenaje, le estamos reconociendo públicamente, le vamos a entregar un pequeño recuerdo a los niños, unos maletines y a los cinco mejores niños de las instituciones educativas, pues los premiamos con un viaje a un destino que va a ser muy lindo también. Generación E es un programa bandera del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román y liderado por el Gobierno Nacional. Este es un programa bandera para la Administración Municipal porque es algo que nosotros venimos proyectando desde el primer año, lo hemos querido hacer como una motivación adicional para que los niños se esfuercen y logren el resultado que cada uno de ellos anhela pueda darse. Y de verdad que hemos conseguido elevar muchísimo el nivel. El Gobierno mismo ha elevado los puntajes, pero también nos han respondido estos niños de una manera maravillosa. De modo que estamos muy contentos de poder compartir hoy también en esta noche de celebración y homenaje a estos jovencitos de las instituciones educativas públicas y privadas. A ver, este es un programa del Gobierno Nacional, cambió de nombre, hoy se llama Generación E. Generación E es un programa que vale la pena que el Gobierno siga apoyando, que se le dé oportunidad a estos jóvenes de poder a través de la educación formarse como personas de bien y poder crecer socialmente, culturalmente, económicamente. Esto es algo que beneficia el futuro de nuestro país. Nosotros estamos sembrando en la educación y la educación es el futuro de nuestra nación. Ceremonia a la cual asistieron padres de familia, estudiantes y funcionarios públicos. Precisamente dos estudiantes, uno de un colegio público y otro de privado, fueron los jóvenes quienes obtuvieron los mejores puntajes de las pruebas a ver. Sí, en este momento muy contento por el viaje que nos han dicho que nos van a dar. Y pues demasiado orgulloso también por el puntaje que en el ICPE saqué. Y pues no, esto es un trabajo que la institución ha hecho todos estos años y pues gracias a Dios estoy aquí representándolos. Bueno, precisamente muchos años de estudio. Sí, la verdad sí, es un camino bastante difícil. El pre-ICFES, desde sexto hasta once nos han preparado muy bien, nos han hablado del ICFES. Entonces yo pienso que en este momento no es el reconocimiento solo a mí, sino a toda la institución educativa. Ya había decidido estudiar economía. Tengo pensado estudiarlo en la Javeriana, me inscribí también en la del Valle. Después de reflexionar bastante, pienso que la Javeriana es la opción mejor que tengo para mi futuro. Ha sido un proceso bastante largo, con ayuda del colegio y de mis profesores. En especial al profesor Jason Henao y al profesor Abraham, que fueron los que más me ayudaron en este proceso. Y a todos mis compañeros, porque en realidad estuvimos estudiando durante varios años para presentar esta prueba y todos nos estuvimos ayudando como compañeros y finalmente logramos pasar esta etapa y llegamos alto. ¿Qué significa ese reconocimiento? Este reconocimiento es algo muy importante para mí porque he estado estudiando para él por mucho tiempo y me he esforzado bastante para poder alcanzarlo. Entonces significa algo muy grande y significa un orgullo tanto para mí de poder haberlo alcanzado como para mis padres y poder hacer que se sientan orgullosos. Es hora de ver las cifras económicas del día. El dólar subió 0.87% y se vende a 3.223 pesos con 95 centavos. La unidad de valor real UVR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 31 centavos. El precio del café subió 0.05% y se vende en los mercados internacionales a 111 dólares con 55 centavos. La tasa de referencia de ETF bajó 1.12% y llega a 4.42 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.59% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.667 pesos con 14 centavos. Una nueva pausa para comerciales y al volver la sección deportiva y el triunfo de Cortuloa Sub-17 en Medellín. Ya volvemos. Con felicidad disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcovas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson. Yo me llamo Eduard. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorenai. ¿Qué te gusta de Lorenai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les huele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Super millonario. Llega, gane el super premio millonario. Gana de tres millones de pesos y comprando el doble chance. Cada mes un ganador. Primer sorteo el 12 de octubre, un millón. Segundo sorteo el 5 de noviembre, un millón. Y el tercer sorteo el 30 de noviembre, el otro millón. Tres millones de pesos. Participa por compra de doble chance. Super premio millonario, gane. Deposita tus colillas en los buzones ubicados en los puntos de venta. Esperas, hazlo desde ya. Gane, le apuesta la felicidad. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días, combos 2x1. En el moderno horno chef top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos. Porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas. Menor tiempo de preparación. Sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, la 14, local A22, contiguo a Sogway. Educación superior. Valores y calidad. La mejor de la región. Unidad central del Valle del Cauca. Inscripciones abiertas del 16 de octubre al 16 de noviembre para los programas de Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería y Derecho. En nuestra página web, www.useba.edu.co. Una institución para llevar en el corazón. Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal. Para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. En este año nuevo, Almacén Todo les sigue acompañando, llevando a sus hogares y empresas productos de excelente calidad a los mejores precios del mercado. Ofrecemos marcas como Tramontina, Universal, Imusa, Oster, Corona y muchas más. Visítanos y dale un cambio a tu hogar. Calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680 en Tuluá. Bienvenidos a la sección deportiva de CNS Noticias. Y empezamos con muy buenas noticias, porque hay alegría en la cantera corazón. Nuestros guerreros categoría sub-17 derrotaron a Independiente Medellín en la fase final nacional, con un marcador global 3 goles por 2. Esta es la primera vez que en la historia del equipo corazón se logra alcanzar el título nacional sub-17. Para ampliar esta información, desde el municipio de Guarne, Antioquia, se encuentra Camilo González con todos los detalles de ese triunfo. Adelante, Camilo. Hola Valeria, buenas noches para usted. Los saludamos desde el municipio de Guarne, donde Cortulúa sub-17 acaba de salir campón. Yo creo que a mis espaldas alcanzan a ver a los muchachos que lograron esta hazaña, ser campeón sub-17 de la de fútbol. Aquí en el estadio Nando Hernández, del municipio de Guarne, como ya lo decía, en el oriente antioqueño, Cortulúa cayó derrotado 1 por 0 ante Independiente Medellín. Pero a pesar de ello, en el marcador global se impuso 3 a 2. Un título más para la cantera corazón, que ya había sido campeón en 2015 del torneo nacional sub-20. Y hoy, tres años después, lo vuelve a conseguir, siendo campeón nacional sub-17. Por supuesto, nosotros tenemos las reacciones, luego de este compromiso, de todos los protagonistas. Una emoción muy gratificante, debido a que ya no hayan escapado muchos títulos. Con la bendición de Dios pudimos sacar este adelante. Todo el grupo corrió, metió, luchó y dicen que las finales no se juegan, sino que se ganan. ¿Gravísimo el partido? Uy, un partido muy intenso, más que un rival con muchas ganas. El partido iba con una amplitud de 2-0, pero la verdad nunca dieron por vencidos. Se encuentran ese gol, que la verdad, no sé cómo nos lo hacen, pero pues nada, sacamos la casta y conseguimos el objetivo. Willy, mucho trabajo durante todo el año, muchos días de entreno y se ven finalmente recompensados aquí con este título. No, la verdad es que sí, el fútbol da revancha, como dicen. La verdad es que hace muy poco se nos había escapado, por lo menos personalmente, con la llena, había escapado en esta misma cancha. Pero hoy, gracias a Dios, conseguimos el título, la carrera de todos. A lo largo del año fue muy difícil, sacrificio, madrugadas, solazos, muchas cosas. Willy, feliz con ese título que se lleva entonces a casa. ¿A quién se lo dedica? No, la verdad es que muy feliz, un título primero de mi palmarés en la cantera Corazón. La verdad es que le dedico a toda mi familia, la gente que me ve desde Tuluá, a todos los tulueños. Saludos. Con la alegría del equipo Corazón y de los tres puntos en el bolsillo, pero más de tres puntos es un título, una medalla que se cuelga a la cantera Corazón. Nos despedimos desde el oriente antioqueño en este cubrimiento que realizó el canal CNC, acompañando a Cortulua. Gracias, Camilo, por esta información y muchas felicidades a nuestros guerreros categoría sub-17. Siguiendo con más información, será 45 barrios los que participan de la nueva edición de los Juegos Comunales en la Villa de Céspedes y que fueron inaugurados el pasado sábado en el Coliseo del Barrio Buenos Aires. Con el pebetero incendido se dio inicio a una nueva edición de los Juegos Comunales en la Villa de Céspedes. Que se vincularan muchos barrios. Con respecto a la versión anterior, logramos la vinculación de 45 barrios para esta versión. Tenemos seis disciplinas aproximadamente. Nuestro reto principal es que la gente participe, se integre al interior de los barrios. No queremos hacer unos juegos en los escenarios tradicionales, sino que queremos estar allá en las canchas de los barrios tradicionales de la ciudad. Bajo el lema Juegate los Juegos, se busca exaltar además los 60 años de vida comunal en la Villa de Céspedes. Bueno, no solamente de las Guayacanes, sino de todos los barrios de Tuluá. Siempre el jugar, aprovechar el tiempo libre va a ser importante para cada una de nuestras comunidades. Los Juegos Comunales es un incentivo al deporte en las comunidades del municipio. Bueno, fue un trabajo arduo y realmente fue de puerta a puerta. Para lograr la inscripción de los 45 barrios fue un trabajo que nos desplazamos. No esperamos a que nos vinieran a buscar, sino que nos desplazamos a cada una de las juntas de acción comunal, a los líderes comunales, a los líderes deportivos y también a las personas que les gusta el deporte en los diferentes barrios y que de pronto no hacen parte de las juntas como tal, pero sí les interesa participar. El primer compromiso de los Juegos Comunales fue un partido de fútbol de salón entre el barrio El Jazmín y El Bosque, encuentro disputado en el barrio Buenos Aires. El primer compromiso deportivo de estos Juegos Comunales fue el encuentro de fútbol de salón femenino entre las chicas del barrio El Bosque y El Jazmín. Primero porque para mantenerse físicamente bien y es una orden de la Policía Nacional hacer deporte, que las policías hagan deporte y para integrarnos con la comunidad. En este cotejo no importaba el resultado, era el valor de la integración y de dar apertura a los Juegos Comunales. Pues se tiene la percepción de que el fútbol solamente es para hombres y realmente nosotras las mujeres tenemos toda la capacidad para demostrar un buen fútbol. La invitación a las comunidades es de asistir a las diferentes competencias en los distintos escenarios deportivos de la ciudad. Sería muy bueno que todos los barrios que están participando y los vecinos nos acompañen en estos Juegos Interbarrios. En el marco del aniversario de la Policía Nacional, la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá realizó una jornada deportiva en la que disfrutaron propios y visitantes. Un ciclopaseo familiar como homenaje a los 127 años de la Policía Nacional realizó la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Sí, me gusta el ejercicio. Ahorita no pude subir porque estoy un poco lesionado de la rodilla derecha, pero sí me gusta el ejercicio y la actividad física es inherente al servicio de policía. El policía necesita hacer trabajo físico para poder atender los requerimientos del servicio y qué mejor que estos espacios que no solamente generan actividad física, sino integración familiar. En familia, el ciclopaseo tuvo un recorrido desde las instalaciones de la Escuela de Policía hasta el Picacho. Sí, fue una acogida muy bonita, muy interesante, donde tuvimos 300 inscritos, es más o menos los que en este momento se están desplazando hacia el Alto de Picacho para ser la primera vez y a lo mejor sin mucho tiempo de difusión. Fue una convocatoria muy interesante y lo más importante es que la Escuela de Policía Simón Bolívar abrió sus puertas a la comunidad de Tuluá, que es a quien se debe, por quien se debe. La escuela es de los tulueños, es de los vallecaucanos y por supuesto de todos los colombianos. Un día distinto para quienes participaron de esta jornada deportiva a ritmo de zumbatón, ejercicios y un ciclopaseo. Con esta información hemos llegado al final de la sección deportiva. Una nueva pausa para comerciales y ya volvemos con más información. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. Inscripciones abiertas del 16 de octubre de 2018 a enero 14 de 2019. Para los programas en Administración, Comercio, Contaduría, Ingenierías en Sistemas, Electrónica, Agropecuaria, Tecnologías en Agropecuaria Ambiental y Logística Empresarial, Licenciaturas en Educación Física, Lenguas Extranjeras y Ciencias Sociales. En nuestra página web www.useba.edu.co Useba, una institución para llevar en el corazón. Megafruber Don Regalón abrió sus puertas en Tuluá las 24 horas. Ofrece a los tenderos, restaurantes y amas de casa gran variedad en frutas y verduras. También encuentras pollo, huevos, leche, aliños y panela con la mejor calidad y al mejor precio. Descuentos mega especiales para negocios. Participa en los mega quincenazos. Deléitese y deguste de nuestros productos frescos, sanos y confiables. Directamente del campo a su mesa. Domicilios gratis. Por compras mayores a 25 mil pesos. Llamando al teléfono 317-675-7293 y 225-5991. Parqueadero gratis. Megafruber Don Regalón. En la calle 28, número 2063. En el centro de Tuluá. Hermes Comunicaciones. Te invita a ganar dinero extra. Flashmobile, nuevo operador telefónico en Colombia. Te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 326-8846-50. 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren. Curuba, bolsos y accesorios marcando tendencia en la moda. Curuba es tu estilo. Fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba, bolsos y accesorios de todas las marcas. Acero, Murano y Oro Golfi. Curuba día a día proyectando moda. Ven y conócenos. Carrera 26, número 2725. Frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Yo me llamo Duvar. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. ¿Qué te gusta de Lorelay? ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Seguimos con más información. El Grupo Social El Ovo realizará una actividad de entrega de regalos para los niños del corregimiento de El Overo en Búgala Grande. Esto se realizará en el mes de diciembre. Actualmente se busca el apoyo para realizar esta bonita labor. La Navidad es época de compartir y regalar. Por esta razón, el Grupo Social El Ovo realiza cada año una actividad especial con los niños de El Overo. Tenemos una actividad, es un compartir navideño. Estamos buscando los patrocinios. Tenemos una actividad, es mirar cómo los niños en esta Navidad se motivan, tienen algo diferente. La actividad que vamos a hacer es un día recreativo con la entrega de los detalles que en días anteriores ya hemos apadrinado, le hemos dicho a algunas personas que nos han apadrinado, pero pues todavía hay cositas, detalles que todavía nos faltan. El objetivo es brindarle un detalle a cada niño en esta zona rural. Pues de mi corregimiento es en dos sectores, pero nosotros como apenas estamos empezando, estamos en un sector primero, tenemos aproximadamente 125 niños. Quienes deseen vincularse a esta campaña pueden dirigirse al corregimiento de El Overo y ubicar a los integrantes del Grupo Social El Ovo. De pronto logística, animación, porque gracias a algunos patrocinadores ya casi todos tenemos los detalles porque buscamos apadrinar. Entonces le decíamos a una persona, ella nos apadrina a un niño, entonces ya necesitamos más detalles como eso, logísticos, como de decoración, como el espacio donde vamos a hacer. Una labor social por los niños de este sector en Navidad. La mandataria de los Vallecaucanos dio a conocer que en mesa técnica serán confrontadas las cifras de descenso realizadas en el departamento. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, los delegados de la Alcaldía y la Cámara de Comercio, en reunión con el director nacional del DANE, Daniel Oviedo, expresaron su preocupación frente a las diferencias que presentan las proyecciones del censo para el 2018 en el departamento y el impacto negativo que esto trae en materia de asignaciones presupuestales ante una disminución de la población. ¿Por qué nos preocupa? Porque resulta que en el Sistema General de Participaciones hay unos recursos de propósitos generales que son para la salud y para la educación. Y los municipios pequeños de nivel 5 y 6, de categoría 5 y 6, generalmente viven de propósitos generales y eso también va a implicar disminución en los recursos para agua potable. En una mesa técnica se cruzará información proporcionada por los gobiernos departamentales y municipal y la información del DANE con el fin de lograr una cifra real de la población. Vamos a cruzar toda la información para que si tenemos que identificar algunos correctivos los hagamos rápidamente para que a la tercera semana de diciembre podamos tener una conclusión de esa mesa técnica en materia de la verificación de la cobertura y la calidad de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda en el departamento y en la capital. Según datos preliminares del Censo, hay 3,9 millones de habitantes en el Valle, mientras la gobernadora pide tener en cuenta que solo en el régimen subsidiado son 4 millones 324 mil personas y 47 mil pobres no asegurados. Además, el censo no se hizo completo por falta de recursos. Yo sí creo que en un mes que tuvieron para hacer el censo, después de que no tenían recursos para ello, pues no creo que hayan terminado todo el censo y eso se lo expresamos así al director. El director va a hacer unas mesas técnicas. Hemos evidenciado problemas serios en Cali, él los ha reconocido y estamos trabajando conjuntamente Gobernación, Alcaldía de Cali y DANE para solucionarlos. De lo que se trata es poder garantizar que la foto a la cual está llamada a tomar el Censo Nacional de Población y Vivienda sea la foto más precisa posible. La gobernadora del Valle, quien agradeció la respuesta del DANE, dijo que con la mesa técnica se espera lograr identificar de manera rápida cuántas personas hacen falta en el censo para que de esa manera no se perjudique a la región. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, realizó un reconocimiento como Vallecaucanas Ilustres a las dos mujeres que son las soberanas de la belleza colombiana. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, recibió a las dos reinas Vallecaucanas que ostentan el título de señorita Colombia. La mandataria departamental les hizo un reconocimiento como Vallecaucanas Ilustres. Además de ser lindas, son mujeres inteligentes, preparadas, que saben para dónde van, que conocen la problemática de nuestro país, de nuestro departamento. Las reinas, quienes compartieron con los vallecaucanos y se tomaron fotos con la pieza de Yo amo al Valle, ubicada en la plazoleta de San Francisco, expresaron la alegría de estar en su tierra y de sentirse orgullosamente vallecaucanas. Fue increíble, sentí el calor humano de todos los vallecaucanos, todos estaban afuera recibiéndonos a las dos, porque no habíamos tenido en este momento dos reinas al mismo tiempo, dos Colombia, dos coronas para el mundo, yo creo que eso es un orgullo muy grande. Mucha emoción, yo acabo de llegar de Cartagena y obviamente con ese recibimiento que me hicieron en Cartagena, esperaba muchísimo del valle, mejor dicho, superaron por completo mis expectativas, mucho amor para sus dos reinas, entonces estoy muy feliz. La gobernadora sostuvo que además seguirá trabajando con las dos reinas en las diferentes campañas que lideran. Vamos a hacer campañas con ellas, vamos a trabajar, a seguir trabajando con Gabriela en el tema de la no violencia contra la mujer, Valeria lo que me ha dicho es que le gusta el tema migratorio. Y gracias a la gobernadora por tenernos aquí, es un honor para mí estar aquí en este homenaje para las reinas de Colombia, porque de verdad es un orgullo para el Valle del Cauca alzar el nombre de Colombia. Yo sentí el apoyo del Valle del Cauca, no solamente de la gente, sino también de sus directivos, entonces para mí eso fue una motivación increíble. La mandataria también destacó de estas dos Vallecaucanas, su carisma, belleza, inteligencia y empoderamiento, atributos que les permitieron traer al Valle del Cauca los títulos del certamen nacional realizado este año en las ciudades de Medellín y Cartagena. Con esta información hemos llegado al final de la emisión de CNS Noticias. Les recordamos seguirnos a través de las páginas web www.telibroproducciones.com y www.cnclua.tv Gracias por acompañarnos y feliz inicio de semana. ¡Suscríbete al canal!